Estamos a unas semanas de la elección que sin duda será la más importante en nuestro país de los últimos 30 años, pues prácticamente de ella depende el futuro de las próximas generaciones. Y eso es algo que nosotros los ciudadanos debemos tener muy presente. Los factores que ponen en riesgo estos comicios son varios, pero por mencionar uno muy importante es la descalificación que hace Andrés Manuel López Obrador sobre diversas instituciones, pero en particular sobre el INE, así como la polarización que generan sus declaraciones un día sí y el otro también. Además, otros factores de riesgo son la influencia del crimen organizado en la elección, la desinformación y el manejo de la pandemia. La polarización queda reflejada en la narrativa de odio instalada entre el macuspano, sus matraqueros y sus solovinos, que conste que les dijo así, no yo. Y por otro lado están los personajes que pertenecen a los partidos políticos tradicionales que conforman hoy una oposición. Muy endeble, pero oposición a fin de cuentas. Están algunos medios de comunicación y varios actores sociales, políticos y económicos. Es así que este panorama de polarización genera un intenso y contradictorio clima de opinión pública que potencialmente puede reducir el espacio para el debate con argumentos sólidos y propicia la expansión de la desinformación, impulsa de la descalificación del pensamiento diferente y genera un entorno completamente emocional para las elecciones. En otras palabras, se habla y se vota con las tripas y no con la razón. Es preocupante la relación tensa entre López Obrador y el INE, especialmente por el recorte de presupuesto al órgano electoral y la regulación que buscan los consejeros sobre las declaraciones electorales en las conferencias matutinas. El cuestionamiento a la legitimidad de la autoridad electoral lleva a la duda sobre las elecciones como institución clave de la democracia y conlleva riesgos de seriedad para las autoridades. Es innegable que existe una potencial influencia del crimen organizado en las elecciones y es necesaria una estrategia que tome en cuenta las nuevas formas de operar de la delincuencia, así como fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir la penetración de dinero ilícito en las campañas electorales y en los partidos políticos, además de una adecuada coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad y militares para crear una estrategia de organización y administración electoral para mitigar el impacto de la violencia en el proceso. De igual manera, debe reflejarse en las medidas que se aplicarán para evitar contagios durante las campañas, la organización de la elección y la jornada de votación. Se debe gestionar el proceso de votación y prevenir aglomeraciones públicas, entre otras cosas. Y hablando de contagios, hace unos días López Obrador rechazó que su gobierno haga un uso electoral de las vacunas contra el COVID-19, como acusan sus adversarios. En tanto, el INE ordenó a Morena no usar la vacuna con fines políticos. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena que se abstenga de difundir mensajes en los que se apropie de programas gubernamentales, en especial en torno a la vacunación. El INE emitió esta medida cautelar luego de un tuit en la cuenta de Morena en el que el partido se presentaba como generador de las acciones de vacunación del gobierno. Es así que determinó que el hecho de que Morena difunda mensajes con frases como, por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID-19 de manera gratuita para todas y todos, acompañada de emblemas de partido, deja ver que este se asume como parte del gobierno y de los funcionarios encargados en distribuir y aplicar la vacuna contra el COVID-19, situación que es violatoria de la Constitución y leyes generales de la materia. Y como ya he dicho antes, efectivamente no son iguales, son peores. Recordemos que algunos ciudadanos se quejaron de que en los puntos de vacunación había funcionarios pidiendo fotocopias de documentos de identidad y tomando fotos a los vacunados. ¿Se acuerdan que el mismo Andrés Manuel habla del delito electoral? Bueno, pues con este tipo de acciones gubernamentales está cayendo en ello, pues es proselitismo electoral y actos anticipados de campaña. Una gran parte del padrón electoral está expuesto a propaganda electoral de Morena por medio de los denominados servidores de la nación, individuos que están lejos de ser empleados públicos y solo son reclutadores políticos a favor del partido del presidente, por lo que su labor en la estrategia de vacunación carece de sustento legal. Así que la actuación de los servidores de la nación configura al menos violación al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos y servicios de carácter público y difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada para influir en la contienda electoral de 2021 a nivel federal y local. Con más de 190 mil muertos y más de 2 millones de contagios, México es de los primeros países del mundo con más decesos por la pandemia. Es indignante y una falta de respeto a nuestros muertos, por decir lo menos, el lucro que está haciendo con esta situación el gobierno. En estos próximos comicios estará en juego la mayoría parlamentaria de Morena que apoya al gobierno de López Obrador. ¿Tienes dignidad? Entonces razona tu voto y no le des más poder a estas lacras. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV.